¿Qué es Chihuahua? Maneja mucha parte de la elección y no tanto el IE como nos había tocado en anteriores ocasiones a los que fuimos integrantes del Instituto Estatal Electoral. Por lo que este Tribunal Estatal Electoral tuvo que analizar y dar exactividad a cada uno de los puntos ya planteados por mis compañeros que me antecedieron en la palabra. Tuvimos que analizar los convenios, tuvimos que analizar los anexos técnicos de ambas instituciones signados en fechas anteriores. Hoy, Chihuahua tiene que estar claro que el trabajo que se realiza es en apego a derecho. ¿Hubo omisiones? Sí, hubo algunas omisiones. Actas que no dan, que dan ninguna omisión, pero esa omisión es falta de información, no falta de certeza. Por lo cual, tuvimos que analizar y buscar esa información en otros documentos. El Tribunal Estatal Electoral, su cuerpo de abogados, personal de apoyo y los magistrados, decidimos apegarnos como siempre a derecho en una resolución en la cual corresponde a los nuevos tiempos. En esos tiempos diferentes, en esos tiempos donde veníamos y decía ahorita, tomando un poquito lo que señalaba el magistrado Ramírez, somos hijos de la reforma. Pero también somos hijos de Chihuahua y tenemos que velar por nuestras instituciones y por la forma de soberanía que tenemos que llevar a cabo día a día. Es por eso que nuestra resolución lleva más de 250 páginas, en las cuales hacemos una exhaustividad de cada una de las casillas que se mencionó. No queríamos dejar a lado lo que se ha trabajado. Decirle a un partido impugnante que no tenía razón, no por no señalar debidamente un agravio, sino porque cada chihuahuense que debe de acudir o que puede acudir al Tribunal Estatal Electoral, debe de irse con aquella cuestión de saber que la verdad es la que se está dando. Lo que nosotros analizamos en este proyecto, en esta propuesta, es lo que nosotros tuvimos a la mano. Lo que se le requirió al Instituto Estatal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a talleres gráficos, buscando esa cadena de custodia de donde estaban las actas, de ver si la temporalidad estaba sujeta a las leyes que nosotros manejamos, si los funcionarios de casilla estaban dentro de la sección correspondiente, si error y dolo en las actas de llenado daban para anular una casilla, si la cuestión genérica que ya hablaron mis compañeros aquí era lo suficiente. Quiero decirles que nosotros nos convence lo que estamos plasmando. Agradeciendo antemano la votación que han hecho referencia cada uno de mis compañeros, no me resta nada más que agradecerles el gran trabajo que han realizado. Es por eso que, no habiendo más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sirvas a someterlo a votación, por favor. Agradeciendo el ministro presidente, a petición de la presidencia se someta en consideración del pleno el proyecto de cuenta del público de la comunidad número 230 del presente año y se solicita el sentido de su voto. Administrado Cacesaría, a favor del proyecto presentado ante el tribunal. Administrado Julio César Marín Andrés, a favor del proyecto. Administrado José Ramírez Salcedo. En avance, después del proyecto de presidencia y del gran trabajo de este tribunal. Magistro Víctor Yuri Zapata León, con la propuesta. Magistro presidente César Lorenzo Bómeras, es mi propuesta. Magistro presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de voto. En consecuencia, en cuanto al juicio de inconformidad número 230 del presente año, promovido por José Guillermo Tobo el Delgado y Gustavo Cordero Cayet, el primero en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y representante de la coalición conformada por dicho partido y los partidos Verde Coloquista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, y el segundo como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en contra de la elección de gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, celebrada el 5 de junio pasado, los cómputos municipales en los que se recontaron paquetes electorales de dicha elección, los resultados obtenidos en la elección, así como en los cómputos señalados, y en consecuencia, la constancia de mayoría y validez otorgada al candidato del Partido Acción Nacional, se determinó lo siguiente. Se declara la anulidad de la votación recibida en las 107 casillas descritas en el apartado sexto de la resolución. Se modifica los resultados consignados en el acta de cómputo estatal para quedar como se establece en el apartado sexto de nuestra resolución. Se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de gobernador a favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional. Remita sea el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, copia certificada de la presente sentencia, a efecto de dicha autoridad, esté enterada de la modificación efectuada a los resultados del acta de cómputo estatal de la elección de gobernador del Estado de Chihuahua para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. En su oportunidad, alchívese presente expediente como asunto total y definitivamente concluido y hágase la devolución de la documentación correspondiente. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública. Por lo que la misma se da por concluida. Muchas gracias.